El día al pueblo decía él, decía él, vía ahora y a sus hijos, se transformó como la felicidad a los hijos y a sus parejas, a los hijos y a los padres de Dios, a aquellos que confían en el ciudadano, que si no nos lo vejan y lo bendiga, que ilumine su rostro sobre ti y que consuelas tu amor, que si no nos escude en ti y que consuela la paz. Esta religión hacía que paramos sobre los hijos de los padres y todo el misterio. Queridos hermanos, se llamaban a mi hijo, es que se llamaban a él y movían con esa actitud esa bendición sobre sus hijos, su familia, la comunidad, nuestra parroquia, nuestro pueblo antiguo. Vamos a pedir en esa actitud, esa que me hizo amor. Lo bendito para aquellos que van a buscar, para aquellos que creen, para aquellos que quieren por sus dones a su Dios. que van a buscar, ese Dios me refugía. Y decidir para... que Dios tenga piedad y con su bendiga. que podría pasar, vamos a pedirle al Señor que tenga piedad que nos bendiga, que tenga piedad y perdone nuestros pecados, que tenga piedad y salen nuestras heridas, que tenga piedad y perdone nuestros sentimientos, y perdone nuestros sentimientos. Eso me convivía. Eso me convivía. Es el amor que yo va a morir. Porque queridos hermanos y hermanas, aunque yo quiera bendecir, cada vez que yo me sienta juzgado, herido, amargándolo, aunque tú quieras, voy a bendecir. Voy a amargándolo a mi amor y voy a amargándolo a mi amor. Pero queridos hermanos y hermanas, dicen aquí, es que no, no salen, tienen que ir ahí, sánanlo de nuestros sentimientos, sánanlo. Sánanlo. Esa enfermedad es de la alma. De verdad, esa enfermedad es triste, esa enfermedad es que nos quita la salud, que nos quita la vida, que nos quita el amor. Pero también es a la alma, que no nos dejan vivir, que no nos dejan quedar la paz, que no nos dejan, que nos vamos a bendecir. Queridos hermanos, queridos hermanos, si ustedes quieren, cuando una mente está muy herida, cada vez que esto, eso es cierto, esa confianza, eso, que ustedes vieron, que eso es el amor, en un poco, que para darle duro a su esposo, mató a su propio niño, que Dios tenía la vida, que Dios tenía la vida, que Dios tenía la vida. Esa paciencia, esa, ese mirar, ese saber aguantarte, que no domine nuestra persona, que no domine, nuestros impulsos, que no domine, esas cosas que están ahí, pero que hay que rodar, los que no saben, porque pecan contra ti, que pecan contra el Estado, pecan contra ellos. Vamos a pedirle al Señor, si ustedes quieren, pero vamos a pedir, como, ojalá, a todos los pastores, donde creemos Jesús, Jesús, que está a su vida, Jesús, que está a su pecer, Jesús, que está a su pecer, Jesús, que nos trae a su vida, en el cielo, en la cruz, nos dice, Padre, perdóname, nosotros, vosotros, vamos a perdonar, y tenemos el dolor ahí, y no nos perdonamos, tampoco, llevamos el dolor, para que no, cuando ya nos llevamos, para que no les den un alegrito, a los que les den, que alegrarnos, a tu esposo, amigo, tú tienes que alegrarla, a tu esposo, esposo, tú tienes que alegrarla, a tu hijo, padre, ustedes tienen que alegrarla, que no hay desesperanza, decir, Dios, no haces nada, a mí, no es amén, de tu hijo, con mejor alegría, caramba, pero vamos a pedir, Señor, repito, porque cuando, ahora en Navidad, nosotros seguimos, con la virtud de Dios, escuchando esas palabras, viendo la mirada, Señor, y traiendo, a su bien, a aquellos, que lo necesitan, porque, Señor, verdadero, no hay que haber decidido, no hay que ir a sanar, no hay que ir a su bien, en la cultura de la izquierda, pues, el Señor nos dejara, su bien, en la izquierda, decía Pablo, como son hijos de Dios, como son hijos, y no envió a su padre, a su corazón, el espíritu de su hijo, que trama a Padre, así, así que no lo van a necesitar, sino ir, y si no hay que ir, es el también que le dé nuestra gracia, de eso viene el de la izquierda, de esa bendición, nosotros le vamos, pero vamos a ir a seguir, vamos a ganarnos, esa fuerza de aguanto, lo que se merece por mí, que se me dio, que me dio en cuenta para mis hombres, me dio en cuenta la vida, rota por, con el estropeorismo, porque no sabemos controlar, nuestros impuestos, nuestro puño, no sabemos controlar, esa roquita tan, que muchas veces, el hombre de la verdad, en nombre de sus derechos, pero, ¿quién tiene el derecho a ser, para nadie? La verdad, ya que la, yo digo esto, si vosotros no me ayudan, ¿quién me va a ayudar? Pero para que yo te dé tu hijo, entrestado, no lo lejos, va a hacer la carina, y de nuevo el poder, pero si tú le dices a fuerza, como si yo quiero amanecer, si usted va a ayudar a su hermosa, ¿quién va a ayudar? si usted va a ayudar a su hermosa, ¿quién va a ayudar? si usted va a ayudar a su hermosa, ¿quién va a ayudar? sobre todo en esta edad, tú no crees que yo sabe todo, sobre todo, si usted va a pagar mi amor, no nos vamos a dejar armar, de esa mano que somos, de la calle, de la delincuencia, de la justicia, de la maldad, pero no, vamos a pedir, porque es una palabra, que a veces se queda, para toda la vida, y mucho capaz, me dejo ver, y si yo la he, si yo la he, no le he dicho, vamos a pedir, que a veces se rompe, que a veces se rompe, no se recontró sobre eso, en ese momento, porque qué padre te quiero, pero hay momentos, que uno no pierde, esa, hoy día la paz, le damos al Señor, esa paz, y yo, seamos un instrumento de paz, pero con esa maldición, con ese juicio, con ese tenor y mentir, con ese orgullo, con esas preocupaciones, como puedo, yo le llamo a paz, como puedo, ojalá que me lleve, con el Señor, que se hizo un niño, y vamos a contemplar, porque si, viva, que venimos a su vida, a ver el que se ve, en familia, y vida, porque a veces, el muchacho, no va a crear, que me dé miedo, que le dé miedo, que le dé miedo, que le dé miedo, y si tú le hagas, y haga una cosa, que le digo, dígame que él, que él no tiene nada ahí, es verdad, que si no nos detiene, lo que nos lleva a la voz, que si no nos detiene, que él contenga, ilumine su voz, sobre ti, y conceda esos valores, esos pies, esa paz, eso, todo lo que viene a traer, es, te muestra el rojo, y te posee la paz.